Alerta, Radiopatío, llegaron chismes, chismes de Enfermeras. Vuela fuerte, muy fuerte, porque ya ni corre. El rumor, el rumor que Majida Isa podría ser la protagonista de la nueva temporada de Enfermeras. Recordemos que ella haría parte del elenco de la serie A Grito Herido de Caracol para Amazon Prime. Pero no quedó y dicen que van a ser segunda temporada porque les ha ido súper bien. Y como dicen que tenemos crisis de galanes en Colombia, se traerían desempacadito de México a nuestro querido pescador de Chepe Fortuna. Él podría protagonizar esta nueva temporada. ¿Les gusta? Lo que sí se confirmó es que Lorena García ya no hará parte de Enfermeras. Y dicen que están grabando los capítulos finales de esta temporada. Y tiene sentido, ¿no? Porque si Diana Hoyos ya está protagonizando Te la dedico junto a Pipe Bueno. Y Sebastián Carvajal estaría con Margarita Rosa de Francisco y el Señor Isabel. ¿Tiene sentido? Dale me gusta y sígueme.